Hola, soy Ábrelo Mejía, hipnoterapeuta colombiano, con 30 años de experiencia en el campo de la hipnosis terapéutica. Autor de cerca de 40 libros y con más de 5.000 videos de terapias compartidos en YouTube. ¿A quiénes me han preguntado si estoy próximo a iniciar un nuevo curso enseñando nuestro método? Sí, será en Lima, Perú, del 20 al 23 de septiembre. Me preguntan si es necesario saber previamente de hipnosis. Las respuestas no. Es un curso en el que voy a enseñar todo desde cero. Y compartiré mucha información en memoria USB con videos, textos, audios, que servirán de mucha ayuda a aquellos que van a ser también profesionales como yo en la hipnosis introspectiva. ¿Con quién se inscriben? Con Gloria Cosío, cuyos datos aparecen acá al lado. Nos veremos en Lima. A ver, ¿el nombre de tu madre? La Eugenia. ¿Y ella vive? Sí. ¿Y el nombre de tu padre? Franco. ¿Y él vive? No, fue en el 2001. ¿Esposo? Sí, Alejandro. Así que sí que no... No, no. ¿Es que es la que vuelvan a ver? No, hijo, es tan indispensable que te vayas ahorita. Sí, sí, esto cuando llama, llame. Hijos, dos. ¿Hijos y los nombres? La mayor es Tania, tiene 26, vive en México. Aldo, viene conmigo, tiene 21. Hoy cumple 21. Ah, pues entonces ya le ponemos la 22. Sí. ¿Tienes algún familiar que se haya muerto o que te haya tocado a usted realmente? Sí, papá. Ay, me dio un hito. ¿De qué murió? Cáncer de colon, que después se le pasó al cerebro, le dieron radiación, le quemaron algo en la garota, entonces dejó de amar. Meses antes de morir, le quedó de amar. Entonces, yo lo que llamaba, le llamaron mis inquietudes, es si él tenía cosas que decirte. Como si tenía dolor y no lo sabía, cosas así. Meses antes de morir, ¿cómo? Ah, paisaje, paisaje, importante, para meter ahí, los espacios, playa, con mis hijos. Playa con tus hijos, con mi marido, con mis hijos, con los cuatro juntos, playa con familia. Bueno, pues, lo más importante de mi salud, desde mi mi salud, siempre mal. Empecé desde los cuatro años con pólipos en la nariz. En ese tiempo no era muy común, nadie sabía nada, pero siempre tapada completamente, respirando con la boca. Dieron siete cirugías de pólipos en la nariz y salen, y salen, y salen, y salen. O sea, se repiten continuamente. La última fue el año pasado. Y al despertar tuve un paro respiratorio, entonces ya la edad ya no le ayudó a tapar a las cirugías. Ya te he oído, yo te oscuro. Ni se lo he dicho a las, ni se lo he dicho a las, ni se lo he dicho. Ni a las o no, ni mal. Siente mal, siempre dependiendo mucho de cortisona. Años tomando cortisona, y más los últimos años. Dependo totalmente de la cortisona, y ya que se va a dejar. Y la cortisona me está causando otros males. Porque la diabetes, la visión. La cortisona. Diabetes. Visión. La piel delgadita, que es como de rígita. Piel fina. Daños internos que va causando. Vale, bueno, es que... Mi asma. Me dio cáncer desde hace cinco años. Cáncer de pecho. Cáncer de pecho, no sé, del lado derecho. Cáncer de pecho, no sé, del lado derecho. Cáncer de pecho, no sé, del lado derecho, no sé, del lado derecho. Cáncer de pecho, no sé, del asma. Cáncer de pecho, no sé, del asma. Y desde entonces, mi asma, hospital, 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 hospital. Y no puedo superar cosas, no puedo. Y cada vez es más. Y si no, te tomo como veinte pastillas en la mañana, y otras veinte pastillas en la noche. Todo el día. Y las pastillas, pues, me tienen así. Claro. Temblando todo el tiempo. Mucho medicamento. Mucha ansiedad, mucho temblor. Ansiedad. Y por lo menos, de encima, solo tengo esofagitis. Es un dolor aquí. Es como cuando comes algo y se te atora, y tú sientes que la comida te va... Es un dolor así, aquí adentro. ¿Cómo se llama? Esofagitis, porque el esófago se... ¿Un flama o yo no sé qué me ha llamado? Esofagitis. Entonces, es un dolor como... La gente piensa que es el corazón, pero es en realidad el... O sea, que todo lo que es el aparato respiratorio está todo dañado. Sí. Todo. Para ver también la cortisona, ahora tengo el osteopenia, que es casi osteoporosis. Sí. Para que me veas que me he... Hostia, por lo menos. La cortisona. La cortisona. La cortisona. Los temblores. Las descargas se no salen. También con los medicamentos. Porque los inhaladores que se usan para el asma, te alteran el ritmo del corazón y todo eso. Entonces, todos conectados. O sea, granos. Con energía me salen este tipo de granos. Me salen en los brazos, en los pies. Por aquí creo que hay un marco. Tiene mucha química en el cuerpo. Sí. Eso es lo que yo creo que es tanto medicamento, creo que es lo que me causa. Estoy dañando. Es más en los pies y más en las manos. Todos los días. Todos los días. Pero aquí es una cortisona en los pies que es tan difícil que tú no sabes exactamente dónde. Y es un marco como cuando tú pegas algo muy fuerte y te duele. Es ese tipo de sensación. Y eso es lo que es en las manos y en los pies. Todos los días. Como de las 5 de la tarde en adelante. ¿Otra? Qué curioso. De los médicos en congo. ¿Sabe por qué? Vamos a ver. Alegre manos y pies a partir de las 5 de la tarde. De las 4 o 5 empiezas. Qué curioso. Bueno, a raíz de las adhesiones del cáncer, los bochados. Porque me hicieron adelantar la menopausia. La menopausia. Yo no tengo matriz, me la quitaron hace 20 años. Porque también se estaba haciendo cáncer. Entonces, a raíz de estos... Bueno, la matriz como yo la han quitado, ya. Sí, dejé de tener los periodos, pero no había tenido la menopausia. Ahora, me causaron la menopausia con los medicamentos, pero a los bochados me están matando. Bueno, los bochornos. En México nos decimos bochones. Sí, y para mí abochornos, abochornados es como... ¿A quién nos dicen? Nosotros somos bochones. Bueno, lo decimos, pero bochornos. Horribles, horribles. Bochornos, horribles. Con medicamento debe bajar un poco, pero es medicamento. ¿Cuántos años tiene Tatiana? Con 15 años. ¿Perdón? ¿Edad? Ya, sin película. Justo aquí, es que me lo voy a sentir. Bueno, pero voy a ser aquí. No, si te pasa, se vuelve a estar atrás. No, pues ya está. ¿Cuál hace como los delincantes? No, pero ¿cómo es un milagro, 50? Es un milagro. Tengo alergia a todas las plantas, pastos, polenes. Originalmente todo empezó de ahí, de mis alergias, y de ahí todo se fue envolviendo y complicando. Creo que eso es en cuanto a salud. Algo que no habrá pasado. Hablando de otras cosas, cuando estoy dormida, brinco todo el tiempo. Brinco, brinco y brinco. Dormida. ¿Sobres altos? Sí. Y mi hijo me dice, mi marido, es que te la pasas, tengo que irme, me despierto, pero dormida siento que estoy ahí. Como también la gente cree que se va a caer. Yo no siento que me llegan a caer. Como si fuera el doblante. Sí, pero yo no siento que me caer de nada, brinco y brinco y brinco. No sé por qué. Sueño muy seguido que se caen los abuelos, los veo caer. Y sueño muy seguido que voy en un coche mamá subida, muy pronunciada, y viene un toro persiguiendo el coche. ¿Verdad? ¿En toro? Un toro. Y voy en el Volkswagen, que me atrasa un mes. ¿Ah, es la marca del coche y todo? Sí, sí, porque me vengo una de atrás en el Volkswagen con mi papá, en el hoyito de atrás. Entonces es como una subida así, el coche soñando así. Pero de repente una subida se hace así y el coche cae así. Y el toro viene. Y lo he soñado muchas veces. Me inquieta. No es tan importante. Sueños con terras, aviones y aviones. En mi coche, dos barras. Subidas, las subidas. ¿Cuál es el animal grande que tiene dos cuernos y cuando empieza a correr se quita uno? No. No. Todo Dios. Este no lo ha dicho las derapias. Ahora se tiene que guardar todo. ¿Y cuán se quita? Sí. ¿Y cuán se quita? No, no, no. Ya, sí. Ya le he hecho. Ya le he hecho el coche. Ya le he hecho el coche. Ya le he hecho el coche. Coche. ¿Qué más? Y a Bielis. Las subidas muy empinadas. No puedo. Como las calizas de San Francisco que son así muy... No. Los juegos en los parques en los que uno va, me parece. No. No me gusta que me toque. Apenas alguien me rosa, punto. Sí, la me pico porque ahora la llamo a tocar. Sí, la tocas que sí, la es ganancia. La ganancia reconoce. Sí. Es muy difícil. No me gustan ni de mis hijos. Nunca les doy un abrazo a mis hijos. No puedo. Es el que tiene. Sí. Son el día que mi hija llega de México, que duró un año o dos cuando no la veo, abrazo. Después de eso, hasta que se va. No puedo. Ni con mi mamá, ni con mi papá. No puedo. No me gusta que me toque. No sé si algo habrá pasado. No algo pasó con seguridad. Claro. Soy muy... Me preocupa mucho por ti, pero si tú te pones a llorar, lo siento, no puedo abratarte. Sí, no puedo. Y lo estoy sintiendo en el alma, pero no puedo... No puedo ayudarte si lloras. Consolarte, tocarte, no puedo. No puedo consolarte si lloras. Lo puedo cuando... Con llanto. No puedo consolar si la persona llora. Por mucho tiempo, odié, odié muchísimo a varias personas. Eso es lo que se odié, hay que mirarlo ahorita. Cuando me dio el cáncer, le hice el propósito de perdonar y pedir perdón. Ahorita me siento mucho más tranquila, pero sí, algo estaba mal. Algo estaba mal. Algo estaba mal, porque... Algo descargamos. Odiaba mucho, mucho, mucha gente. Algo más. Pues sirve de ver, por lo mejor. No importa. Ya saldrá. Sí. Tiene que saber. Aquí nunca se queda en el tintero. Ahí salen cosas que uno no espera o de repente... Yo le dije a mi mamá, le digo, el doctor no sabe lo que se mete conmigo. Me voy a estar toda la noche ahí. Bueno, pues... Vamos. Vamos. ¿Pregunta? Respuesta. Si yo sigo pensando, que estoy pensando... Ah, no, usted tiene que pensar que está pensando. Porque no espera pensando que está pensando, pues como sabemos nosotros lo que usted está pensando. Pero me da la manera de que yo estoy elaborando mis pensamientos. Claro. Me va a estar... Pero te va a caer ahí, sigo. Sí, claro. O sea, no te voy a decir... Pállame tú. ¿Sí? No, no te voy a decir, estoy despierta. No siento nada. Ah, sí. Despierta en el sentido que está en este momento, no porque en este momento está lo que llaman en vigilia, vigilante, atenta. Pero dormida tampoco va a estar porque a no ser que le dé por brincar y yo ni yo. Si está dormida, está brincando. Pero brincando no es así. Lo otro siempre está hablando. O sea, que no va a estar dormida en el sentido ese. Va a estar soñando despierta. ¿Por qué? Así es. Ok. Se está consciente, pero va a decir todo lo que llegue a su mente. No cuestione, no guarde nada. O sea, que esto no vale la pena. No, eso sí vale la pena desde el punto de vista inconsciente. Ok. Listo. Pero no se va a privar, no se va a dormir. Si usted se duerme, ¿con quién hablamos nosotros? Pues hablamos por teléfono mañana. Si usted se priva, entonces, ¿cuándo llegan los paramédicos? No. Listo. Pues órale. ¿Puedes sanarlo? Lo sané. ¿Ya lo estás pensando? ¿Cuándo me dijeron que tenía cáncer? Me dijeron que tenía cáncer. Fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Concientemente yo sabía, pero cuando me lo dijeron, no podía contener el llanto. ¿No podía contener el llanto? Mi hijo estaba en la sala, en un departamento chico. Y yo trataba de no llorar para que él no se diera cuenta. Pero no podía. Era un llanto muy fuerte. Y por más que me tapaba con la almohada, no podía dejar de llorar. No podía. No me sentía enojada, me sentía triste. ¿Me sentía triste? Muy triste. No tenía coraje con Dios o algo. Solamente era... Como muy triste. Muy, muy triste. Vamos a mirar por qué. A ver si sí valía la pena ponerse triste. Miremos qué es el cáncer. Porque a lo mejor tenemos una idea equivocada. Cáncer es un crecimiento anómalo celular. Las células se van renovando periódicamente en el organismo. Todos los días se cambian. Y hay una especie de rejilla energética que forma cada órgano. Que es como un molde. Como una plantilla. Como unos agujeritos imaginarios donde dice aquí se acomoda, aquí se acomoda. Para que formen el órgano. Un patrón. Y resulta que en algún momento dado, por una circunstancia específica, las células nuevas que llegan no se meten en el huequito que se tienen que meter de esa rejilla energética, de ese patrón, de ese molde. Y entonces se acomodan a un lado o a otro lado y forman lo que llaman como una especie de grumo. Que se llama tumor. Tumor es que no están creciendo como tienen que crecer para conformarse. conformar el órgano. O el músculo. Y eso puede ocurrir en cualquier persona. Sí, a cualquier persona le puede ocurrir. Es decir, a veces las células, pongamos un ejemplo, emiten al cerebro una señal de ayuda. Supongamos que yo soy soldado del ejército de Colombia y voy caminando por una trocha con otros soldados y adelante explota una granada y una de esas esquirlas penetra mi piel y se introduce en el riñón. Las células del riñón tienen funciones autónomas y tienen funciones dependientes. ¿Cuáles son las autónomas? Ellas tienen memorizado en su interior qué tienen que hacer en caso de que algo en el riñón falle por causas naturales del riñón. Y ellas tienen información de cómo reparar ese daño del riñón. Por ejemplo, que la orina está muy ácida, que la orina está muy caliente. Todo eso lo saben reparar las células del riñón. Para eso la hicieron. Pero supongamos el caso en el cual la esquirlas se introdujo. Las células del riñón inmediatamente detectan ese cuerpo extraño, empiezan a reunirse con el grupo celular del riñón. ¿Qué pasa? ¿A usted les ha tocado esto? No, a nosotros no les tocaba. ¿Ustedes saben de esto? Nosotros no sabemos. Entonces, ¿qué hacemos? Inmediatamente enviamos unas señales al cerebro a recibir instrucciones. Ya eso es lo que llaman funciones no autónomas. O dependientes ya del cerebro. El cerebro analiza lo que está sucediendo y dice No, tranquila, relájense, que lo que pasa es que entra un objeto extraño, pero ya vamos a mandar allá lo que llaman defensas. Y vamos a rodear eso para estudiarlo mejor. Pero, ¿qué puede ocurrir? Que cuando llega esa señal al cerebro, el cerebro está muy ocupado planeando una venganza. El cerebro tiene todos los recursos ocupados en una culpa o en un odio. Y entonces, a quienes llegan allá a pedir instrucciones dicen No, 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 defiéndanse ustedes como puedan, que yo estoy muy ocupado aquí planeando un odio o una venganza que voy a tomar. Pero mire, no, ¿cuál mire? Defiéndanse ustedes como puedan. Yo ahora estoy ocupado en otras cosas. Y viendo que el cerebro no les ayuda en todos los emisarios celulares, se devuelven a dar riñones y dicen No, pudimos hablar con el patrón a dar con ese cerebro pero que está muy ocupado con unos odios que no tiene tiempo para dedicarle a nosotros, que nos defendamos como podamos. Entonces, tratemos nosotros de reparar como sea eso y ahí es cuando empiezan a formarse los tumores. Que ya sabemos es un crecimiento anómalo celular. ¿Cuándo es que se complica la cosa? La cosa se complica cuando el tumor se combina con odios con iras porque la mezcla de tumor con iras es fatal. Vamos, coloque en su mente la palabra tumor y enseguida el tumor agregue la palabra iras y dígame qué resulta. Tumor iras ¿Tú morirás? Tú morirás Pero eso es cuando hay odios, cuando hay resentimientos. Cosa que supongo no es en tu caso. Pues resulta que cuando ya el cerebro por la ocupación que tenía no pudo prestar atención al órgano que en ese momento estaba afectado por el cáncer que es simplemente un crecimiento anómalo celular dice A ver hermanos Reunámonos y analicemos qué es lo que está pasando. Entonces, una vez determinadas las causas dice Bueno, las siguientes células que vengan se van a acomodar donde les corresponde y ustedes vamos a esperar que les llegue el ciclo útil de vida Entonces, celulita que vaya muriendo, celulita que la vamos despachando a donde corresponde y la nueva la colocamos donde se debe poner de acuerdo a la rejilla energética del organismo y ya poco a poco el tumor se va desvaneciendo y el cáncer desaparece Ahora vamos al segundo caso que es que tú estabas asociando tu tumor con que ibas a morir pues le voy a contar algo personal mío no lo había querido decir porque no quería que caiga en el video pero yo voy a morir yo voy a morir solo que no me dijeron cuándo pero voy a morir y yo pregunté a mi maestro bueno maestro por lo menos yo sé que no me van a decir cuándo voy a morir pero díganme ¿desde cuándo comencé a morir? y me lo dijeron Aurelio tú comenzaste a morir desde el preciso instante en que naciste Ah bueno maestro muchas gracias ya eso por lo menos me da consuelo Entonces ya entiendes por qué yo no me puse a llorar porque yo sé que voy a morir es algo natural es tan natural como el nacer o usted conoce aquí a alguien que haya nacido y no se haya muerto si lo conoce dígame yo hoy lo conozco porque quiero conocer a esa gente persona tan importante y empecemos por analizar personas importantes Jesús murió en la cruz perfecto pero murió ¿Gandhi murió? Einstein murió Newton murió Kennedy murió todos exacto todos incluso aquellos que se preocuparon por la salud de su cuerpo nada menos que los atletas griegos ¿o usted conoce algún atleta griego que no haya muerto? no, ni lo busque que no lo va a encontrar entonces acomodémonos aceptemos que todos morimos que todos somos parte del ciclo de la vida de nacer crecer reproducir y morir es natural o sea que el médico que te dijo que ibas a morir no le dijo nada a mi hermana ahí sí le dijo eso fue por aumentar la factura ah no es que él no me dijo eso eso me lo inventé fui yo ah entonces ahí sí la que está pecando es usted por estar inventando cosas que el médico no le dijo ¿de acuerdo? entonces en vez de llorar vamos a mirar que fue lo que pasó y reacomodamos esas células en su lugar y vamos a eso a ver si eso se vivió o a un miedo o a una rabia o a un rencor o a un resentimiento o lo vamos a encontrar entonces voy a contar de 1 a 5 y deja que tu mente te lleve profunda a un momento que te haya afectado 1 2 profunda 3 más profunda 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 13 14 14 15 15 15 15 17 15 15 15 Es lo que viene a tu mente es de día o de noche estoy pensando en el cáncer de mi papá el cáncer de mi papá Entonces, mira, ya vamos entendiendo las cosas, y vamos a hablar con él, porque él no murió, él simplemente se fue primero que tú, eso es todo, porque alguno se tiene que ir de primero o no, es cuestión del orden, y el factor de los productos no hace los resultados, claro sí, no, no lo altera, entonces vamos a hablar con tu papá, porque lo que murió fue el cuerpo, entonces, salúdalo y pregúntale cómo se siente allí. ¿Qué estás imaginando? Nada. Nada. Entonces, no lo saludaste, porque la comunicación es espiritualmente, mentalmente, psíquicamente, telepáticamente, a través de tu mente, y si no tú accionas la mente, no activas la mente, lógico, no habrá la comunicación mental. Entonces, pregúntale con tu mente si él está bien o mal allí donde está. Y la respuesta es lo primero que llega a tu mente. ¿Qué le preguntaste? Si está. ¿Qué llegó a tu mente? Nada. ¿Le preguntaste si está? Digo que si está, que me deje verlo. ¡Ah! No, 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 fue que usted le puso una condición imposible de cumplir, que me deje verlo, dígame la verdad, usted lleva 50 años respirando, ¿alguna vez ha visto el aire? No. No. Usted lleva 50 años en el planeta Tierra, ¿alguna vez ha visto las líneas de fuerza magnética de la Tierra? No. Usted lleva 20 años inmersa en la tecnología de los celulares, las microondas y yo no sé qué más, ¿alguna vez ha visto un añal de radio? Exacto. Le estás pidiendo a tu papá que se deje ver y eso es imposible, porque él ya no tiene cuerpo, él es energía, es espíritu. Y cuando uno pide cosas imposibles, recibe nada. Ahora sí, pregúntale algo que él te pueda responder. Le puedes preguntar que si él ha estado contigo. Y la respuesta es lo primero que llega a tu mente. ¿Qué llegó? Al lado. Ok. Entonces en este momento no le está dando la comunicación, vamos a otro momento mientras tanto, a otra cosa. voy a contar de una 5 y permite que tu mente se vaya profunda o un momento triste o de miedo o de rabia. que se vaya profunda. 1, profunda. 2, más profunda. 3, 4, 5. ¿Qué estás pensando? Cuando me operaron del cáncer y mi familia no vino. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo me operaron? ¿Me operaron del cáncer y mi familia no vino? ¿No? Yo esperaba que viniera. Yo esperaba que viniera. ¿En especial quién? Cuándo. Ok. Quiero hablar un momento con ella. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de 1 a 3 y cambias. 1, 2, 3, cambia. Doña María Eugenia, buenas noches. ¿Me da usted la versión de los hechos? A su hija le operaron de cáncer. Tatiana, permítele que se exprese a través de tu mente. No analices. Eso se llama telepatía. lo que en nuestra patria llaman, eh, hablando del rey de Roma y el que ha asomado, ahí viene o cuando suena el teléfono, eh estaba pensando en ti en este momento qué casualidad, telepatía son pensamientos entonces no cuestiones porque dificultas el proceso ¿por qué crees tú que tu mamá no vino? no sé si por miedo a afrontarlo o por el señor que era su pareja en lo que ella venía si era por miedo a afrontarlo lo entiendo si era porque él no la dejó no lo entiendo van dos, pero hay una tercera que me has mencionado y es la económica ¿de dónde tenía ella que venir? un mamá para esas fechas viajó a Las Vegas es lo que más me dolió podían no haber venido ya estaba en Estados Unidos ya sabía y en vez de venir aquí se fue a Las Vegas y me duele mucho ok vamos a analizar algo yo quiero saber si tu mamá es ante Eugenia 53 porque hay como 52 haciendo fila para la santidad yo quiero saber si tu mamá es perfecta porque lógico si es perfecta a la perfección le tenemos que exigir la perfección pero si tu mamá es un ser humano de carne y hueso como tú como yo que todavía no es santa como tú y como yo que Jesús en su momento hace dos mil años cuando se presentó un caso similar estaba operando a la mujer adulterada y lógico ella esperaba que fueran personas y resulta que nadie fue en ese momento se apareció Jesús porque él se aparecía donde le provocara dijo a las personas que se supone iban a ir bueno a ver ustedes porque no fueron a la operación de la mujer adulterada maestro es que nosotros también teníamos otras cosas que hacer ah bueno pues esperemos a ver si a ustedes el día de mañana les ocurre lo mismo y vamos a ver quien va a ir entonces no se queden más aquí váyanse y se comenzaron a ir todas hasta que se fue la última y Jesús le preguntó a la mujer adulterada donde están esas personas que se supone tenían que venir a visitarte maestro desde que usted le dijo eso se comenzaron a ir y hace poco se fue la última entonces le dijo vete tú también por lo menos yo vine a visitarte y se fue y por qué porque nadie es perfecto o usted es perfecta o no nadie lo es tu mamá cumplió con darte la vida pero hay personas que no dan más allá y parece que que es el caso de tu mamá hay personas que solo dan más acá entonces la perdonamos perdonar no quiere decir estar de acuerdo con ella no ay mamacita viéndolo bien conversé con Aurelio después de sopesar las circunstancias atenuantes de la cosa que hoy nos ocupa he decidido perdonarte y vengo a abrazarte hipócrita eso es mentiras eso no es perdonar mamá he enviado este regalo para celebrar no tampoco eso no es perdonar eso es hipocresía entonces que es perdonar es sacar del corazón de Tatiana ese dolor no es un favor que le hagas a Eugenia es un favor que le haces a Tatiana y su familia sus herederos eso es perdonar entonces perdonamos claro está que no se precipite puede esperar un año más ya dentro de un año usted va a tener 51 ya está más madura y puede decir si se perdona pero la otra opción es esperar 45 al gordo y el gordo si le retira eso y ahí si usted ya no tiene que perdonar el gordo se encarga ¿qué quiere hacer? esperamos un año espera al gordo 45 o retiramos eso de una vez y no perdonar porque eso hace mucho daño claro claro inteligente lo que has decidido perdonemos eso de una vez porque es un favor que se hace usted misma a ver me dice ¿cuándo retiro esa basura? es que es muy simple eso es pasado ya sucedió ¿para qué nos dieron la imaginación? para imaginar a usted no le enseñaron en la escuela que órgano que no se utiliza órgano que se atrofia no le enseñaron eso ¿por qué cree que yo lo tengo atrofiado? porque no lo uso no es que soy viudo pues bien si uno no utiliza la imaginación la imaginación se atrofia entonces ¿qué problema tiene imaginar algo que ya pasó? imagine que sí que le vino a hacer visita que la acompañó que estuvo con usted en todos esos momentos ¿qué problema hay en eso? si estamos hablando de unas señales bioquímicas allá enredadas en unas redes neuronales mucho problema imaginarse eso muy difícil entonces ¿se lo va a imaginar? hágalo pues imagínese que estuvo con usted todos los días la visitó muy querida la mamá más mamá del universo y ahora con esa imaginación de amor ve profunda a otro momento que anteriormente te haya afectado te hagalo pues la palabra que la comida que le va a imaginar Ya estás ahí, así de poquitos momentos hay que la afecten, entonces vamos a otro momento relacionado con ansiedad, o con taquicardia, o con alergia, usted tiene mucho, voy a contar de una a cinco y encuentras uno, uno, profunda, dos, más profunda, tres, cuatro, cinco. Ya estás ahí, entonces vamos a tu niñez mientras tanto, usted tuvo niñez, entonces vamos allá, algún momento en el que eres niña, cualquiera, contaré una a cinco y me lo dices, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Soy la única mujer entre todos los hermanos y primos. ¿Soy la única mujer entre todos los hermanos y primos? Siempre jugando cosas de hombre. Si se trata de estar con los niños, no encajo porque soy mujer. Si se trata de estar con los grandes, no encajo porque soy niña. Siempre en medio. O sea que eres una desencajada. Sí. Pero vamos hoy encajar eso. O de carácter lo más fuerte de todos. Siempre todos me han respetado más a mí. Mira qué maravilla, una líder, sabe qué le dijeron a María y usted se sabe la oración, bienaventurada eres tú entre todas las mujeres, amén o no. Pues, a usted le pasa algo similar, bienaventurada eres tú entre todos los hombres, bienaventurada eres tú entre todos los mayores, única, exclusiva, no eres del montón. Entonces, uno puede ponerse triste por lo que cree que le falta o puede ponerse muy feliz por todo lo mucho que tiene, eres única, exclusiva, destacada. Toma lo positivo, toma lo bueno de esas enseñanzas. Y curiosamente, siendo la más fuerte de todos, siempre ha sido la que trajo peor salud, pero superó todo. Ahí está. Ahí está. Entonces, disfruta de eso que tienes. disfruta esa fortaleza. Entonces, ¿qué quieres retirar de ese momento que ya no quieras traer al presente? ¿No sabes? Entonces, busca ver si algo te afecta, porque si nada te afecta no tiene sentido traerlo. Explora esos momentos de esa niñez tan linda. Si nada te afecta, sería como buscar lo que no sea perdido. Siempre tapada de la nariz. Siempre tapada de la nariz. Siempre tapada de la nariz. Siempre hablando de una cosa. Nadie me entiende. Nadie me entiende. ¿Alguno te entendía, aunque fuera solo uno? Ponte en la casa. Entonces, la expresión que acabas de decir no corresponde con la realidad. Porque nadie, muy claro en español de Madrid, dice ninguno. Basta con que haya uno y esa expresión no se puede decir. En ese caso, te reemplaza por algunos. No me entiende. ¿Estás segura de que nadie te entiende? No. Entonces, cámbiala por la que sí corresponde. Algunos no me entiende. Algunos no me entiende. Eso. Y, mire qué bonito. Mire qué bonito. Yo se lo dije en presente y usted lo llevó a pasado pluscuamperfecto infinitivo del gerundio. Algunos no me entendieron. ¿Si ve que tan simple? ¿Ya pasó? Siempre tenía que estar buscando palabras sinónimas que pudiera pronunciar. Ajá. Desesperante en la escuela. Ajá. Pero, al buscar palabras sinónimas creció tu vocabulario, ¿no? Sí. Claro. Entonces, mire el lado positivo. Mira lo bueno. Mira lo bueno. Ya cuando te doy lo mismo una situación de otra, en vez de decir me es indiferente, tú puedes decir me es inverosímil. Porque ya tu vocabulario se creció muchísimo, ¿o no? Sí. Ah, bueno. Entonces, eso es algo positivo. No vamos a cambiar lo positivo. Eso, dejarlo. Busca allí en esa niñez algo negativo para cambiar o retirar. No. No voy a cambiar habeas sentido. No voy a cambiar de la escuela. No lo bueno. ¿Cómo inicias uno para yangnu que estaba ansiedad? y era difícil vivir con él Sí, es que es muy difícil porque tú en ese momento eres una niña él es un abuelo, hablando en términos del día de 24 horas él es ya el anochecer, en cambio tú eres el amanecer y nunca un amanecer pensará como anochecer ni un anochecer como amanecer lo mejor es llegar a un acuerdo electrostático donde se conviene que él es anochecer y tú eres amanecer pero evidentemente ninguno podrá pensar como el otro, sí no, es que son muy diferentes usted está empezando su vida, él la está terminando más bien aceptemos que el abuelo es así que le faltan ya pocos años para irse o ya se fue entonces retiramos eso siempre desde niña es lo que yo pensaba ya se va a morir ya está grande lo pasaban muchos años y siento que no lo quería y es indispensable, es obligatorio quererlo vamos a mirar si sí a mí me enseñaron en agronomía que lo que uno siembra, eso es lo que uno recoge siembra maíz, recoge maíz siembra vientos, recoge huracanes siembra lluvias, recoge tempestades yo pregunto, ¿el abuelo que sembró? pues nada más en mis cumpleaños a veces me hacía lo que me gustaba pero es así en que uno pero el resto del año era muy difícil ah bueno, entonces es lo que va a recoger poquito, porque sembró poquito listo ¿o quieres sanar o cambiar algo más del abuelo? vea, a mí me dijeron genio y figura hasta la sepultura exacto ya es así y también me dijeron árbol que crece torcido sigue torcido ¿o no? ya era muy difícil enderezar a la abuela entonces cerramos el capítulo de la abuela o lo quieres dejar abierto cerrarlo cerremos eso de una vez cerremos esos ciclos que estaban abiertos listo ahora busca a ver qué más quieres hoy cerrar cerrarlo ¿encontraste algo? mira, lo que estás es muy bien te convino haber crecido con tus primos porque te hizo fuerte se potencializó tu inteligencia ahora vamos a buscar el origen del alma ¿y quién te lleva? tu mente profunda tu mente inconsciente allí están las respuestas a todo voy a contar de unas 5 y deja que tu mente profunda te lleve a imaginar algo relacionado con respiración con alergia o asma 1, profunda 2, más profunda 3, imagínalo 4, 5 ¿qué estás imaginando? bueno, vamos a tomar el lado positivo de nada hace muchísimos años antes de que existiera el tiempo solo había nada nada había antes de la creación solo estaba Dios y Dios dijo no, yo estoy muy aburrido en esta nada yo voy a hacer una creación para entretenerme y se puso a hacer animalitos y se puso a hacer montañitas y se puso a hacer planetica porque eso era chiquito para él porque él es muy grande y se entretuvo hizo la creación ¿de dónde? de la nada puede ser un buen comienzo de la nada para la creación entonces en esa nada proyecta crea imagina algo voy a contar de una 3 y me lo dices 1 2 3 dime eso que estás imaginando nada nada y te sientes bien en esa nada porque me haces acordar de mi profesor de natación cuando yo estaba aprendiendo allá en la piscina a nadar y el profesor me decía nada 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 y fue hasta que aprendí que bueno porque los yogas tibetanos demoran meses practicando nada en la meditación pero demoran mucho practicando para poner la mente en blanco y cuando lo logran lo hacen por muy poco tiempo muy pocos minutos porque la mente es la loquita de la casa así le dicen algunos cuando le dice a la mente no pienses en esto más lo piensa y te va a hacer una demostración no pienses en un monito gris mirada picaresca cola larga muy peludo que se está subiendo que se está subiendo a una palmera pero no pienses en él dile al cerebro que no lo quieres ni siquiera imaginar ya está llegando a la parte de arriba casi no pasa por esa hoja pero ya pasó y ahora está moviendo un coco lo está bregando a arrancar y lo muerde y lo agarra con la cola y le da la vuelta y allá a lo lejos se divisa un lago donde hay una barca con dos pescadores y uno de ellos le está lanzando una red al agua pero no lo imagines dile a la mente y a la mente porque tú le pese a lo que quiera que no lo quiere imaginar Pregunta ¿Imaginaste el miquito de mirada picaresca gris peludo cola larga? Es que así es la mente Ojos grandes Imagínate esa es la mente decir que uno no está pensando nada es engañarse a sí mismo porque la mente no se está quieta Digámosle a la mente que no se imagine un momento triste de Tatiana no se lo imagine Ojo pues que le digo que no no se imagine un momento triste Tatiana y eso es como decirle a la mente imagínese Le dicen a la mente no se imagina una guerra y se lo imagina no se imagina un avión y se lo imagina Es la mente Es la loquita de la casa le decía un escritor Ahora sí ¿Qué está pensando esa loquita de tu casa? ¿Qué está pensando en el chango? ¿El chango? ¿El chango? ¿Estás pensando en el chango? ¿Y qué estás imaginando el chango? Colgado en la rama boca abajo Está colgado en la rama boca abajo Burlándose de él Burlándose y es que con esos ojos grandes picarescos que tiene ¿Ya se bajó? O sigue ahí subido Sigue en el árbol Sigue en el árbol Debe ser que él vive ahí en ese árbol Ahora vamos a otro momento En el que hayas visto un chango Voy a contar de una a cinco Uno Otro chango Dos Tres Cuatro Cinco Había un lugar donde iba con mi mamá Nos escapábamos solas a comer hamburguesas Y en el estacionamiento había una jaula Ahí tenían un changuito Siempre era como escapadas solas Una vez ya quedaba una orgía de hamburguesa con malteadas ¿Orgía de hamburguesa con malteadas? Y era secreto porque no había dinero para ir todos Entonces tu mamá se iba contigo para no decirle a los otros A esa orgía de hamburguesas Pero si era una orgía ¿Te hubieran podido llevar un trocito de hamburguesa a cada uno de los otros? No, la malteada era el tercero ¿Y estás contenta allí? Sí Claro Es que tú eres mi mamá Eres única Eres exclusiva Qué rico Entonces ahora con esa felicidad que estás sintiendo en ese corazón Ve profunda a otro momento Contaré una cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Otra cirugía en la que tampoco fue Otra cirugía en la que tampoco fue Cosa que me extraña porque yo recuerdo que yo iba contigo a orgías hamburguesicas Entonces me extraña que después de ir a esas orgías no vaya a la cirugía aunque termine lo mismo porque orgía y cirugía termina en IA o no Entonces eso me extraña mucho ¿La perdonamos por haberse equivocado de orgía? Oh, oh, oh Sí Perdonémosla Al fin y al cabo tú eres la mimada de ella Se escapaba contigo a escondidas para que los otros no se dieran cuenta Entonces, a ver, perdonemos a esa orgías tica colega tuya Ya, llama a colocar donde está la orgía Una de playa Una playa Te disfruta esa playa Y si estás de buenas Es posible que te toque algo que está allí en la playa Y es que un día que estaban preparando una publicidad para una película de Tarzán en México Necesitaban un actor que se le pareciera para hacerle unas tomas con un chango allí en la playa Y me escogieron a mí Pusieron el chango al lado y empezaron a tomar muchas fotos Y en esas pasó una mamá con un niño Y yo alcancé a escuchar lo que le dijo el niño a la mamá Mami, mami, ¿cuál de esos dos es el chango? Cosa que se puede entender porque no en todas las escuelas enseñan lo que es una changonada Lo que sí me preocupó fue después cuando le mostré la foto a un amigo Y me dijo, Aurelio, ¿tú eres el de la derecha o el de la izquierda? Y a eso sí me preocupó Es que es cuestiones políticas porque como la gente está pensando si uno es de izquierda o es de derecha Entonces, ¿quiere que le regale esa foto? Ojo Se la va a regalar, es una foto muy linda Estoy en pantaloneta, en chores ¿Qué es lo que más le gusta a esa foto? La pantaloneta ser anaranjada Ay, me bajó la autoestima al peso Y al piso también Es que lo que más le gusta a la foto es la pantaloneta anaranjada que tengo Flores anaranjadas De flores anaranjadas No, no, no Pero en fin, yo le regalo la foto Para que usted disfrute esa pantaloneta de flores anaranjadas Y ahora con esa pantaloneta de flores anaranjadas en tu corazón Busca profundo Algún otro suceso o acontecimiento que te haya afectado Contaré una 5 1 2 3 4 5 6 Cuando estaba chica en la primaria Tengo el pelo largo Bonito Muy bonito Y Siempre me daba problemas con las compañías Me ponían chicles, dejando Trabajador ¿Tú sabes cómo se llama eso? Impidia Es lo que yo no lo decía Claro Es que eso lo vemos muy simple en un bosque Imagina que hay allí muchos árboles Pero solo hay uno con frutos Es un árbol muy lindo Y los niños salen de la escuela de paseo a ese bosque Dime ¿A cuál de todos esos árboles le tiran piedra y palos? El árbol otro Exacto Es que esa es la conducta del ser humano Le dije a mamá que me lo cortara Y ella no quería Claro que va a querer darle gusto a todas esas zumbambicas de la escuela Y le dije que sí, que me lo cortara ¿Y lo cortó? Cortito, cortito, cortito Pero entonces en la tienda me decían ¿Eres niño o eres niña? Si ves, por darle gusto a unas zumbambicas ¿Te perdonas por haberle dado gusto a esas zumbambicas envidiosas? Pues sí Sí, perdónese que es que para la bobada no hay pomada todavía Perdónese Ah, yo retiro eso ¿Cómo que corte ese cabello tan lindo para darle gusto a unas zumbambicas? No, no A ver, retiremos eso Perdónese ¿Qué vamos a colocar donde estaba eso? Algo bonito No hay cabello largo bonito Entonces coloquemos otra vez tu cabello largo bonito Porque la imaginación todo lo puede Colócalo bien largo bien lindo Cuando lo hayas puesto me dices Aunque era muy difícil mantenerlo Si es que es muy largo pero lo puedes hacer Mira como lo tienes de lindo O si quieres lo cortamos un poquito Unos 5 centímetros ¿Le cortamos 5 centímetros? Sí Ok, cortémosle 5 centímetros Ya Míralo ahí en un espejo a ver cómo te parece Ahí queda muy bien Yo lo veo muy bien ¿Ustedes cómo lo ven? Perfecto Perfecto Muy lindo Precioso, la verdad que es precioso Ahora con ese cabello tan lindo Vamos a otro momento que anteriormente te haya afectado Contaré unas 5 1 2 3 4 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 8 8 9 9 9 10 9 11 11 11 12 12 12 13 12 13 14 14 15 15 15 16 16 los bandidos con las muñecas. Dejémoslos. Perdonemos a todos esos bambicos. ¿Ya los perdonaste? Sí. Entonces vamos a otro momento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tienes mi mente el día que murieron los papás de mis primos. Estaban en mi casa. La mamá había muerto un año antes. Y antes del año murió el papá. Y mi mamá les habló por teléfono para decirles que había muerto el papá. Me acuerdo la impresión de mis primos. Estaban muy chicas. A veces ocurre así. En mi caso así sucedió. Mi mamá murió en 1995 y mi papá en 1996. No había cumplido el año todavía. Eso puede ocurrir. ¿Alguno se tiene que ir primero o no? ¿O no? ¿O no? Eso. ¿Que tus primitos no lo entendieron porque estaban pequeños? Pero ahora que ya es tan grande lo entiende. ¿Eso ya pasó? ¿Eso ya pasó? Ese infinitivo gerundio, pues cuán perfecto pasa, eh. ¿Entonces retiramos eso? ¿O lo quieres seguir guardando un tiemposito más? ¿O no justifica seguir guardando eso? Vea, es que incluso tiene una etiqueta ahí toda amarilla que dice, este recuerdo consúmase antes de un año. Y ya tiene varios. ¿Qué haces? Imagínate, eso ya no se puede consumir. Esto ya está pasado, vencido. ¿Lo retiramos? ¡Oh! Retiremos eso y demás. Ya. Ya lo retiré. Y bien retirado. Ahora en ese espacio que quedó libre, ¿qué quieres colocar? El changuito. Entonces coloquemos el changuito. Me cae bien ese changuito. No, es que el changuito, con esos ojos grandes, mirada picaresca, cola larga, peludito, es un changuito muy tierno. Entonces ahora con el changuito tan tierno en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te haya afectado. No, es que a quien le va a gustar una punción en la nariz, ni siquiera al ñato le gusta. No, usted tiene tal razón en que no le haya gustado esa punción. ¿Y cómo te diste cuenta? Se reventó la jeringa, me llenó toda de vidrios, la jeringa colgaba de mi nariz, me desmayé. Con toda razón, yo también me hubiera desmayado. Y me despertaron, pero no me habían quitado la jeringa de la nariz. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Lo viste en un espejo? La sentía. Ah, ok. Y me volví a desmayar. O sea, me haces acordar de Jesús cuando allá camino al Calvario, Jesús cae por segunda vez. Entonces, ¿perdonamos a los enfermeros porque no saben quitar una jeringa? Era el doctor, el particular. Entonces, ¿perdonamos a ese doctor por no saber hacer funciones? Sí, aunque después me dio en la torre con la nariz. Te dio en la torre con la nariz, ¿por qué? Mi primera cirugía fue con miedo. Y me la rompieron. Lo hicieron y quedó toda deforma. Pero eso fue antes porque ahora te la veo perfecta. Es que ya tuve otras siete. Entonces, ya estamos hablando del pasado con perfecto infinitivo del cerundio. Imagines. ¿Retiramos eso de una vez? Su nariz está perfecta. ¿Perdonamos al doctor por no saber hacer funciones? Perdonemos eso de una vez. ¿O le parece guardando cosas viejas? Vea, es que ni siquiera un anticuario le compra eso. Un anticuario compra cosas viejas porque él tiene la esperanza de que las vende a mejor precio y entonces obtiene una utilidad. Pero eso no se lo reciben a él ni regalado. Usted pierde su tiempo guardando más tiempo eso. A ver, retiremos eso. Es que ni siquiera lo voy a ofrecer. ¿A quién le ofrecería eso? Solo tiro al vaso de él una vez. A ver, retiremoslo. Retiremoslo. Ya. ¿Qué vamos a colocar ahí en ese espacio que quedó libre? El chanquito. Entonces coloco otra vez al chanquito. No, yo creo que el chanquito te gustó y es que sí. Honestamente está muy lindo. Es como caricatura. Es que con esos ojos grandes, miren cómo se ve. Entonces ahora con ese chango picaresco, caricaturesco, ve profunda a otro momento que anteriormente te haya afectado. Entonces. ¡Gracias! Cuando estaba chica me costaba trabajo dormirme y un día fue mi abuela, mi abuela ya había muerto. No, el que haya muerto no haya muerto no significa que no fue tu abuela. Una cosa es tener cuerpo y otra cosa es no tenerlo, pero el ser sigue siendo el mismo. Yo puedo quitarte ahora los dos brazos y tú sigues siendo Tatiana, te puedo quitar las dos piernas y sigues siendo Tatiana, asumiendo que yo soy cirujano. Entonces qué interesante que el abuela fue a visitarte, atiéndela, recibela. ¿Qué te está platicando? ¿Te da temor o estás tranquila? Tranquila. Ok. Entonces vamos a pedirle algo a la abuela aprovechando que está ahí. Pregunta a la abuela que si lo del cáncer ya quedó superado. Por la expresión que pone, ¿qué respuesta entiendes? ¿Pero está ahí la abuela todavía? No. Ah, es que si no está, ¿con quién vamos a hablar? entonces, vea otro momento, ya la abuela se fue, no aprovechamos en ese momento 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Vamos a buscar el origen de la ansiedad. Vamos a encontrarla. Cuenta uno a cinco, y lo encuentras. la causa de la ansiedad dos tres cuatro cinco dime eso que estás pensando ok entonces Tatiana antes hemos estado hablando y he visto que tienes un montón de cosas a lo largo de la vida y de sufrimientos y de desde que eres niña y pelo y por aquí tus hermanos sin embargo te has hecho fuerte has superado todo has tenido un montón de pruebas que entender y que superar y has tirado para adelante a mí eso me da que pensar que tienes al lado un ángel absolutamente especial y espectacular ¿qué te parece si intentamos conocerlo? a ver si él pudiera ayudarnos para por lo menos entender alguna de las cosas con qué lecciones llevaban detrás de todo lo que ha pasado ¿te parece? pues mira se me ocurre que yo creo que podíamos ir dando un paseo por la playa en este caso vamos tú y yo al principio ¿vale? y vamos a ir andando y vamos a ir andando cuéntame cómo es la playa está soleado está soleado buena temperatura ¿no? si el aire muy rico la arena suavecita llegan las olas y te mojan los pies llegan las olas y te mojan los pies y cuando se va la ola te mareas que sientes que te mueven el aire te mueven los cabellos la brisa ¿puedes oler el mar? no pero si te sientes el agua ¿verdad? si, frío ¿y escuchas las olas? no sigue andando porque allí a lo lejos yo ya lo veo, ¿lo ves tú? viene alguien ¿lo ves? no pues está ahí yo lo estoy viendo ¿no lo ves hombre? allí enfrente es como una luz blanca está un poco lejos todavía por eso no lo ves sigue andando un poco más ¿lo ves? se está acercando creo que esto es algo privado y me voy a ir yo para el otro lado por dejaros solos ¿vale? porque es una ocasión única está viniendo hacia ti ¿lo ves? no pues espera que voy a hacer una cosa me voy a acercar yo me voy a adelantar y le voy a decir que venga ¿te parece? siéntate un poco ahí y observa a ver que hay en la playa ¿ves algún pájaro? ¿hay vegetación en esa playa? no ¿es arena blanca o en qué color? clarito ¿y hay gente o estás tú sola? no puede aprovechar que esté en la playa para que visualice su cuerpo ahí en la playa recostar en la arena ah pues fenomenal tómate y aprovecha ese sol tan agradable y cubre tu luz perdón tu cuerpo de una luz blanca completamente y dime a ver si ves algo que está más oscuro ¿cómo lo ves? no lo puedo ver no lo puedo imaginar a ver te voy a ayudar yo con la luz voy a poner aquí ¿sientes el calor? ¿puedes ver la luz? ¿puedes ver la luz? veo luz blanca pues cubre entera tu cuerpo de luz ¿qué es lo que puedo ver yo? pues haz una cosa ahora lo vas a hacer como una observadora ¿vale? entonces vas a verlo como si fuera una película como si estuvieras viendo la tele y entonces ves a alguien tumbado en la playa ¿qué eres tú? ¿la ves? no como una mera observadora no puedo no puedo quiero hablar con el hermano espiritual que esté allí con Tatiana lo voy a tomar y quiero hablar con él permítele que se exprese ya hermano llevas poco o mucho tiempo con Tatiana ¿qué es lo que pasa? poco o mucho vamos responde ¿llevas poco o mucho tiempo con Tatiana? ¿mucho? mucho lleva mucho con Tatiana ok ya ha mucho tiempo con Tatiana ¿en tu vida anterior fuiste hombre o mujer? hombre hombre ok ¿y qué te pasó? ¿cómo así pasaste el plano espiritual? ¿cómo acabó tu vida? 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 ¿cómo has tu vida Antes aqui que te refrigerator ¿es joven o era mayor? jamás no te Kön vier yo volte ya vas toda ¿Lo recuerda? No me llega a nada. ¿No te llega a nada? Ok. ¿Le has causado algo a Tatiana? Quizás sin querer. ¿Consciente o inconscientemente? ¿Algún síntoma físico? ¿Algún síntoma emocional? Sí. ¿Qué le causaste? ¿Qué le causaste a Tatiana? Te doy una lista y me dices ¿Cuál de ellas es? Ansiedad. Temblores. Taquicardia. ¿Le causaste algo de eso? ¿Pólipos? No me llega a nada. Vamos a asumir que no recuerdas nada de lo que le has causado a Tatiana. Pero quisieras que te perdone en general por algún molestar que le hayas causado. Sí. Ok. Tatiana, tenemos un hermano espiritual ahí. Al parecer está perdido. Y sin darte cuenta ha causado algún malestar en ti, ya sea físico o emocional. No sabe exactamente qué es. ¿Quisieras perdonarlo? Ojo. Ok. Vamos a perdonarlo. Hermano, ¿estás preparado para ir a la luz y continuar tu camino? Nos vamos a la luz. ¿Qué? No hay nada. ¿No hay nada en la luz? No hay nadie. No hay nada. ¿No hay nada que ves? ¿No ves luz? ¿O no hay lugar donde ir? No oigo a nadie. No veo a nadie. No hay que oír, no hay que verlo. Es cuestión de sentir, es cuestión de pensar. Entonces, Tatiana, cualquier hermano espiritual que tengas ahí en este momento envuelve en la luz. Imagínate que la envuelves en luz, en una nube de luz. Y que sacas todas las energías. ¿Se ha estado escondiendo por un tiempo o no se ha querido advertir de su presencia? Vamos entonces a sacarlo de esa manera, con amor, para que continúe su proceso. ¿Me avisas cuando hayas acabado el proceso? ¿Sientes que ya se fue? Tatiana, ¿tú sabes lo que es un imán? Sí. ¿Tú sabes que el imán atrae objetos de hierro? Pues resulta que los sentimientos también son como imán. Si son pensamientos negativos, atraen energías negativas. Si son pensamientos positivos, atraen energías positivas. Lo afín, atrae lo afín. Yo te pregunto, ¿qué tienes en tu corazón y en tu mente? ¿Qué tipo de pensamientos? Para yo saber que atraen. ¿Hay rabia, hay enojo, hay odio en tu corazón? Lo sé. Ya me contestaste. Porque resulta que yo soy buen entendedor. Y a un buen entendedor pocas palabras le bastan. Cuando a uno le hacen esa pregunta, ¿en tu corazón hay odio? Y uno responde, no sé, es una forma muy diplomática de decir sí. Porque si yo soy una persona que no tengo problemas con la gente, no tengo odio, yo inmediatamente digo no. ¿Los quieres retirar? Mientras no lo hagas serán como un imán para estas energías. Oh, entonces ya te van a ayudar a retirar eso. ¿Estás dispuesta? Porque tienes que de verdad, de verdad, dejar atrás todo eso. Todos esos odios, todos esos rencores que te están envenenando. ¿Me los llevo entonces? Sí. Cárgame todo lo que tú quieras que se vaya. Tómate el tiempo que tú necesites. Médico. Desde niña hasta todo lo que quieras. Desde niña hasta todo lo que quieras. Es política, es directora nacional de la institución americana. Ojo. Ya está todo. Ojo. Creo que ya está. No sé si voy a poder con todo. Hacemos una primera pasada. Ojo. 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 Voy a hacer un repasillo. Ojo. Hasta que se ha quedado ahí algo enganchado. Aquí. 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 Y ya. Bueno, ahora queda un espacio no grande, lo siguiente. Así que vamos a llenarlo entero, entero, entero de luz. Tanto, tanto, que tienes que llenar el cuerpo entero. Entonces yo creo que lo mejor es que cojamos una manguera imaginaria de luz y por la boca te metas la manguera de luz y empieces a rellenar como si fuera una piscina. ¿Qué te parece? Cúbrete entera, 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 entera de luz. Llénate entera. Llena, llena, llena de luz. Y pide ayuda a quien te esté ayudando a lo largo de toda tu vida que evidentemente te han ayudado muchísimo porque has pasado por mucho a cubrirte con esa luz para liberar 100%. Yo me lo he llevado todo, no queda nada, nada. Siento que no me puedo concentrar. ¿No te puedes concentrar? No. ¿Por qué? Pienso y pienso y pienso. ¿Y qué piensas? Que no quiero pensar. ¿Cuánto? Pues sí que es pensar eso. No quieres pensar, pero vamos, para entender por qué no te puedes concentrar, tenemos que entender en qué es lo que piensas. Entonces ahora no le digas no quiero pensar. Ahora dile, quiero pensar. Para entender en qué pensamos. Y luego ya los quitamos. ¿Vale? Quiero pensar en verme recostada. No puedo. No me veo. Ah, no te ves tú, tu imaginación no te deja hacerlo. No me puedo ver yo y imaginarme a mí. Ajá. Puedo imaginar la playa, la arena, el sol, el aire. Muy rico. Pero no me puedo ver yo. Bueno, pues entonces a ver si así lo conseguimos. Imagínate que vas al cine. ¿Vale? Y te sientas en la butaca del cine. Y se abre el telón. Dos cortinas rojas enormes. Y aparece la pantalla. Están retransmitiendo la vida de Tatiana. La están poniendo en una película. Y apareces en pantalla. Apareces en el cole cuando te cortaron el pelo tu madre. O cuando te pegaban los chicles. Haz tu propia película. Para que consigamos llegar al final de la peli. Con un buen final. Una Tatiana absolutamente nueva y renovada. Tumbada en la playa. Recubriéndose completamente de luz. Pero tú lo estás viendo desde el sillón del cine. ¿Es más fácil así? Voy recorriendo la primaria. La secundaria. La preparatoria. Recuerda que hemos hackado todo ya. Los rencores, los resentimientos y todo. Con lo cual, lo que estás viendo lo ves ya como observadora. Y con otra sensación, con otra perfección. Porque eso ya es el pasado. Y todas esas escenas que estás viendo. Las estás viendo para liberarlas. Para llegar al final feliz de la película. ¿Por dónde vas? No me gustaba tener muchas amigas. Solo de una. Bueno. Más vale una buena amiga que muchas. Que no... Que al final no son... Amigas especiales. Pero tal vez sí tuviera más de lo que pensé. Porque... Claro. Han aparecido nuevas amigas. Amigas de ese tiempo que dicen. Que iban a mi casa. Que iban a nadar. Yo no recuerdo. Claro. No lo recuerdas. Porque en aquella época. Estabas revestida. De rabia. De resentimiento. De que me han hecho esto. De que me han hecho lo otro. De que por aquí. De que por allá. Sin embargo. Como eso ya no está. Pues ahora empiezas a tener la capacidad de verlo. ¿Entiendes? Tal vez tenía más de lo que creía. Exactamente. Cuéntame cuando llegues al final que estoy deseando que me cuentes el final y aplaudir. Cuando te estés acercando a la playa o estés a punto de acercarte a la playa ya para recargar la luz, me lo dices. Bueno, entonces ya estás tumbada en la playa, ya estás recubierta de luz. Un aplauso para la estrella invitada. Realmente ha quedado una película preciosa. Ya vamos a regresar. Y ya estás lista para volver. Entonces voy a contar hasta cinco. Y cuando cuente hasta cinco vas a ser una Tatiana completamente renovada. Sin odios, sin resentimientos. Nada más que con perdón en el corazón. Con ganas de entender a los demás. Con energía, con luz. Y lista para vivir el día a día intentando siempre sacar el lado positivo de todo. Cuatro. Bueno, estás volviendo. Estás llena de luz y de energía. Tres. Dos. Uno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No sé, siento que... Si antes estuve aquí, nunca me fui y no pasó nada. Bueno, hemos empezado diciendo que era así. Que ha habido tu imagen. Que ha sentido como que nunca se ha ido, que siempre he estado aquí, que no ha pasado nada. Vale, es que ¿para dónde se iba a ir? Si usted se va, ¿con quién nos quedamos nosotros? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Cuatro. ¿Cuánta minutos? Vale. Para empezar ha sido hora y media. ¿Y? Con lo cual ahí ya tenemos un baile de tiempo importante. ¿Y? O sea que aquí han pasado muchas más cosas de las que tú piensas. Y el básico que no te vayas y el básico que no te prives ni pierdas el conocimiento, porque entonces... No podemos hablar. ¿Con quién hablaríamos nosotros? ¿Qué perdonamos, qué aceptamos en nombre tuyo? No podemos. Tú no puedes perder la conciencia, porque entonces... ¿Cómo hacer el proceso? Yo siento como que todo el tiempo he estado tratando de como no pensar, como concentrarme, como que todo el tiempo estuve alerta. Esa es la palabra, poniendo resistencia, sí. De eso sí somos conscientes. Sí. Existe mucha resistencia. Sí, eso es cierto. Y está en la defensiva. Eso es cierto. Eso sí, eso sí es cierto. Pero es que tú eres una persona que estás a la defensiva. ¿Sí o no? Siempre. Eso sí es cierto. Entonces, la terapia la tomas a la defensiva. O sea, tú no puedes hacer una terapia roli-poli y maravillosa, porque tú no ves la vida ahora mismo, porque te sientes como que la vida me ha dado por aquí, me ha dado por allí, el otro me ha hecho, el otro no sé cuánto. Sí. Pues así recibes. Es que lo que como tú das, es como tú recibes. ¿Entiendes? Pero todo lo has dejado atrás. Has perdonado, has entendido. Bueno, entonces ya ahora en tu mano está el tirar para adelante y decir, eso pasó. Y se fue. Y se ha ido. Y me lo han sacado. Y confía, porque yo lo entiendo, porque cuando yo me hice mi sesión, mi sensación fue la misma. Pero sin embargo, luego algo cambia. Ya no te se explica. Tú tienes que confiar. Y tienes que creer y tienes que entender que aquí ha pasado algo que va más allá de ahí. En una terapia, tú dices, la gente cuando es muy sumisa es difícil porque es, no hables, sí señor. Claro. No pienses, sí señor. Y están por el otro lado los que saben mucho. Que quieren controlar. Así me siento. Eso. Bueno, entonces para enseñanza de otros, ¿permites compartir la experiencia? Porque de ahí se sacan muchas enseñanzas para muchos. Pero no pasa nada, no siento como que... Usted no, pero otros sí lo van a entender. Si no pasa nada, con mayor razón lo puede compartir. Pues sí, sí. Bueno, acá no hablo dado. Hoy es 3 de abril. Lo siento, pero... 3 de abril del 2015 estamos en Charlotte. Mi nombre es Genoveva Calleja. Hago hipnosis regresiva y estoy aquí compartiendo el conocimiento para la hipnosis clínica de don Aurelio. Vivo en Nueva York, aunque soy española, así que si necesitas ayuda o puedo hacer algo por ti, mi teléfono es el 917-703-1762-62 y mi web genovevacalleja.com. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Antonio Sancho. Estamos aquí aprendiendo el método de hipnosis clínica del doctor Don Aurelio Mejía. Yo practico actualmente hipnosis regresiva. Me vivo en Charlotte, en el Norte. Para información sobre las sesiones de Don Aurelio, lo pueden encontrar en su página web www.aureliomejía.com o en su canal de YouTube, busque bajo Aurelio Mejía. Mi página web es www.antoniosancho.com Sancho se escribe S-A-N-G-I-O Mi teléfono es 704-776-3003. Gracias. Si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo. ¡Gracias!